Música Hoy estamos nuevamente en el Urabá, aquí en el municipio de Carepa estaremos compartiendo con su alcalde Agapito Murillo Luego nos iremos hasta el norte de Antioquia, en el municipio de Angostura conoceremos como avanzan los principales proyectos del alcalde José Miguel Vázquez Bienvenidos, esto es 125 Ideas Música Hace 29 años vine a esta región de Antioquia, llegué a esta región estratégica, la zona bananera Como trabajador bananero, estuve la oportunidad de llegar a Centra y Nagro, el sindicato de los trabajadores bananeros O sea, estuve un tiempo de 23 años como dirigente sindical Música Mi familia la compone un número muy bastante de integrantes, yo tengo nueve hijos Mi señora tiene cuatro, los hijos de mi señora no son conmigo, los hijos míos no son con mi señora Pero vivimos un hogar con una confianza, una armonía, una tranquilidad y sobre todo una paz al interior de nosotros Que créanme que yo soy un negro bendecido por Dios por ser parte de este hogar Música Yo soy Agapito Murillo, alcalde de Carepa Música Hola alcalde Hola doctora, ¿qué más? Si no me diga doctora, digame Belia Listo ¿Cómo me le ha ido? Bien, excelente, ¿cómo ha pasado? Muy, muy bien, ¿cómo va Carepa? Carepa, excelentemente bien, muchísimas gracias por venir Muchas gracias alcalde por esta invitación que nos hizo Carepa es un municipio de Lurabá, limita con apartado, chigorodó, turbo y el departamento de Córdoba Su cabecera municipal dista 329 kilómetros de Medellín Tiene una extensión de 384 kilómetros cuadrados Sus 51.710 habitantes se conocen como carepenses Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería y el comercio Destacándose el cultivo de banano Para llegar a este municipio desde Medellín Se toma la ruta Túnel de Occidente, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Alto de Boquerón, Cañas Gorda, Suramita, Dabeiba, Mutatachi, Gorodó, Carepa Música Aula digital en el colegio digital que les ha entregado la gobernación de Antioquia Precisamente porque la educación es muy importante para ustedes De hecho, doctora, la educación es la oportunidad de todo ser humano para que a través de la educación inicie a diseñar el futuro que quiere vivir Por eso lo que hoy ha planteado el gobernador Sergio Fajardo Barderrama Antioquia es la más educada Yo creo que es darle un premio a cada uno de los antioqueños Para que tengan claro que la educación es el norte que los dirige hacia un buen futuro a través de las oportunidades y el conocimiento Bueno, ¿cuáles son esas acciones puntuales, alcalde, que están adelantando? Yo sé que están trabajando en la infraestructura educativa Pues todo está puesta por las tecnologías de la información y la comunicación Doctora, ejemplo, mire, esto es una alianza en gobernación con el municipio Mire, aquí tenemos la Universidad de Antioquia que hay que agradecérsele de una manera infinita al gobierno departamental El año entrante, si Dios quiere, vamos a avanzar en la construcción de otra infraestructura De 15 aulas para más espacios educativos en Carepa Y trabajar todos los días por mejorar lo malo que tengamos en cada una de las instituciones como urbanas, como rurales Para que de esa manera nos mantengamos en un concepto de educación como lo queremos tener Una educación puntual, con calidad y muy agradable en los espacios Alcalde y veo que le apuestan fuertemente a las tecnologías de la información y la comunicación Claro, aquí están viendo ustedes, esta es una institución urbana En la parte rural también estamos, en la institución educativa Villanelli, Zungo Embarcaero y otras instituciones Que la idea es trabajar para que se dé una cobertura universal en todo el municipio de Carepa frente a la tecnología Claro que sí, y usted como le va pintando Oígame, pero antes de eso le quiero decir una cosa alcalde Cada vez que me diga doctora, me va a tener que invitar a un banano de Urabá No, el banano se lo invito más tarde frito en mi casa porque yo soy un experto culinario Qué maravilla, vamos a pintar Vamos a hacer aquí No, pero ahí se la calle Me hizo pasar la pena usted aquí en este dibujo No, miren que muy bien, Belia comiendo banano Todos los bananos que le va a pagar el alcalde Pinta mucho usted Excelente Belia, este es el barrio Gaitán Un barrio de que no esperaba haber cemento por mucho tiempo Uno de mis propósitos fue precisamente transformar la movilidad como ha pasado Del municipio de Carepa y precisamente inicia pavimentar por los sectores populares de Carepa Alcalde, son muchos los metros que ustedes están pavimentando en distintos barrios de aquí de Carepa ¿Cómo están haciendo eso? ¿Cómo han administrado los recursos? ¿De dónde los han sacado? Belia, gracias a Dios, parte de los recursos han sido con las regalías directas que le corresponden al municipio Y otra parte es gestión mía Ejemplo, en este momento yo estoy cerrando un anillo de 1.7 kilómetros en pavimentación Pero fuera de esto tengo 6 mil millones más para seguir pavimentando a Carepa O sea que el propósito es de que Carepa en mi gobierno va a avanzar de una manera muy notoria en cuanto a pavimentación y mejorar la movilidad del municipio Claro que sí, alcalde, ¿también están ustedes invirtiendo en puentes, en alumbrado público? Claro, claro, de hecho en ese momento hay un compromiso de alumbrado público con la administración Donde me deben colocar 400 luminarias, 400 luminarias me deben de colocar Ya le marqué los sitios más críticos que tiene el municipio Porque incluso eso tiene una incidencia importante en cuanto a la seguridad misma del municipio Entonces avanzamos en el alumbrado, avanzamos de hecho en los puentes Avanzamos en todo lo que mejore la calidad de vida de la población en términos de movilidad Alcalde, ¿y cómo es lo del puente de Zungo Embarcadero? Zungo Embarcadero es uno de los corregimientos más importantes que tiene el municipio de Carepa Es un centro poblado con un número importante de habitantes Allá hay un puente de realidad que la comunidad tenía 18 años y venía exigiéndoselo a los alcaldes Y no era posible Hoy ese puente ya está hecho y avanzamos en más obras para ese sector de Zungo Bueno, ¿cuántas viviendas nuevas son las que va a haber aquí en Carepa? 100 viviendas gratis del proyecto ese del gobierno nacional, 100 viviendas gratis Pero por la administración, hola profesor, por la administración yo voy a hacer una urbanización Villaflora frente al hospital que no voy a hacer torres, unas torres de cuatro pisos Donde van a haber 98 viviendas allí Pero también voy a hacer otro programa de vivienda en Casa Verde Donde vamos a hacer 424 viviendas ¿Se va a atacar de manera fuerte el déficit de vivienda en Carepa? Voy a atacar de manera fuerte y muy contundente el déficit de vivienda También voy a hacer unas alianzas con Funda Univan para otras viviendas que van a ser ellos Y de hecho como alcalde del municipio me les voy a sumar en todo lo que esté a mi alcance Para que avancen ellos también de una manera vertiginosa en soluciones de vivienda Alcalde usted tiene 60 años, ya casi va por la tercera edad Claro, el próximo año que en el 2015 que entregue el próximo alcalde me tiene que generar mi espacio acá Y su uniforme Y mi uniforme, de hecho, yo se los dije a ellos la semana pasada Pero no se les nota en los 60 ¿Cómo va la atención a la tercera edad aquí en Carepa? Excelente, excelente Yo tengo un agradecimiento infinito con Dios y con ellos porque miren las condiciones con que están Cuando yo vengo acá y yo los consigo a ellos en la manera que ellos disfrutan acá Gracias a una fundación que es que tienen la contratación con el municipio que se llama Tenfuge Esto me genera a mí una paz interior de muchísima envergadura porque yo en mi campaña yo les decía a ellos Los adultos mayores para mí no son otra cosa diferente que las porcelanas de la vida ¿Y por qué son las porcelanas de la vida? Porque ellos se merecen el trato más delicado posible ¿Por qué? Porque todos nosotros le debemos la vida a ellos ¿Cuáles son esas intervenciones puntuales, alcalde, que ustedes han hecho tanto en infraestructura física como en dotación para ellos? Doctora, cuando yo recibí la administración esto estaba cayéndose Lo primero que hice fue venir acá y decirle al director de planeación Me hace un favor, necesito esto en la mejor condición posible Nos demoramos un tiempo, el tiempo que fue necesario para mejorar la infraestructura que ahorita la van a ver Eso adentro ustedes van a ver que elegancia hay adentro Ustedes están viendo aquí que cada uno de ellos está sentado en una silla Estas sillas no son traídas de carepa, estas sillas son de acá Ustedes están viendo que cada uno de ellos tiene un uniformecito Desde el momento de que llegamos aquí la alegría de ellos nos inraída a nosotros Eso significa que están bien Con una cosa que me va a generar muchísimo más alegría de la que he disfrutado con ellos Y ya se los anuncié a ellos En enero, de inmediato, inicio enero, me voy para Medellín En la primera semana de enero a gestionar porque el regalo de ellos a principio de año va a ser su propia buseta Su bus nuevecito, Nueva York, aquí se los voy a entregar a ellos Alcalde, para ustedes también es muy importante la primera infancia y están haciendo una obra muy especial aquí en Carepa ¿Qué es lo que están construyendo en este momento? Estamos construyendo un centro de la primera infancia de que espero no lastimar a nadie Creo que está dentro de los mejores de Antioquia después de Medellín Una inversión de 800 millones le vamos, nos seguimos un poquito en el tamaño y en el confort Y entonces tocó reforzar con 100 millones de pesos más que los va a colocar una corporación de Fairtrade De una fundación de una empresa bananera Bueno, pues llegó la hora entonces de bailar Ya hablamos, ya conversamos, ya vamos a bailar ¡Que pongan pues la música! En el 2012 el IDEA otorgó dos créditos al municipio de Carepa Uno por 700 millones de pesos para la pavimentación de vías urbanas Y otro por 300 millones de pesos para la compra de terreno destinado a vivienda de interés social Pues ahora a disfrutar Carepa de noche, por supuesto A disfrutar a Carepa ¡Qué delicia! Alcalde, ¿cómo va la seguridad en Carepa? La seguridad en Carepa, gracias a Dios Carepa es un municipio seguro Porque en Carepa tenemos un refuerzo de la policía importante Tenemos presencia permanente del ejército La policía tiene muy buena dotación incluso en estos días pasados A través de un convenio con la gobernación Lo reforzamos con cuatro motos más para patrullaje Y eso hace que Carepa sea un municipio seguro y tranquilo Bueno, aquí están también las fuerzas militares, como usted ya lo decía ¿Cómo es la relación con ellos y de qué manera sirve a la seguridad? Excelente, la relación de la administración, de la comunidad en general con la fuerza pública Ejemplo, la policía, el ejército es una fuerza, es una relación excelente Alcalde, por supuesto ustedes también le apuestan a la convivencia, ¿cierto? No es solamente tomar las medidas restrictivas y de ley, sino también prevenir y bueno, controlar De hecho, en cuanto a la convivencia trabajamos mucho Primero trabajamos en la educación de la gente que entendieran Hicimos un proceso de pedagogía primero que entendieran de que tener un equipo a un volumen desagerado No era agradable para los vecinos y para la convivencia Debido a eso conseguimos un sonómetro Que es lo que nos permite a nosotros medir los decibeles de cada uno de los equipos Y de acuerdo al ruido que estén haciendo Entonces les llegamos nosotros para que moeren el ruido Y convivamos en paz en cuanto a los establecimientos públicos Alcalde, muchas frecuencias de vuelos en el aeropuerto Sí, aquí hay un movimiento increíble de vuelos de varias aerolíneas Esto es una gran oportunidad para la selección de la base Bueno, ¿cómo está funcionando? ¿Qué tanto le está aportando, digamos, este aeropuerto al municipio de Carepa? Bueno, en este momento el aporte que le hace el aeropuerto a la subregión de Urabá Es importante porque hace parte de la gran dinámica comercial De las grandes oportunidades que tiene la subregión En especial el municipio de Carepa Teniendo en cuenta que el aeropuerto Antonio Rodalme Tancur Pertenece al municipio de Carepa con servicio a la subregión de Urabá Porque siempre lo anuncian como el aeropuerto del municipio de Apartado Este aeropuerto genera una dinámica en todo a lo económico que tiene el municipio de Carepa Pero la gran fortaleza económica tiene que ver con lo agrícola Claro, la fortaleza de la subregión de Urabá Y precisamente en esta misma vía Ahorita continuamos hacia la parte de Zungo Embarcadero Por donde sale un porcentaje muy alto del banano Que se lleva a Europa y a Estados Unidos O sea que aquí estamos en un potencial increíble de nuestro municipio En cuanto a dinámica laboral y comercial Claro que sí, bueno, pero antes tomémonos algo aquí en el aeropuerto Y ya nos vamos a continuar hablando de productividad ¡Gracias! 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 ¿Cómo se dice a los que hacen esto? ¡Gurbieros! ¡Gracias! 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 Este es uno de los tantos grupos culturales que tienen aquí en Carepa! Este es uno de los... para mí este grupo es más importante, mire, estas niñas, estos niños, aquí tenemos los adultos mayores, hoy la Casa de la Cultura de Carepa aglutina más o menos 600 personas en teatro, danza y pintura. ¿Cuántos monitores dependen de la alcaldía, cuánto están invirtiendo? Tenemos cinco monitores que dependen de la alcaldía y cada uno de esos monitores tiene la responsabilidad de cada uno de los diferentes grupos. Alcalde, el deporte también por supuesto es muy importante para ustedes, de hecho han tenido grandes deportistas de alto rendimiento y de representación. Claro, Carepa es cuna de deportistas de alto rendimiento, hoy en Carepa tenemos un promedio de 1.300 jóvenes, niños que están en procesos deportivos en cada una de las diferentes disciplinas deportivas. ¿Ustedes van a mejorar escenarios deportivos? De hecho creo que ya hay proyectos puntuales alrededor de esto. Sí, claro, claro, tenemos, ya tengo varios proyectos aprobados, vamos a trabajar, el año entrante tiene que ser un año muy bueno para mejorar la infraestructura deportiva y mostrar hacia el país que nosotros, que la región de Urabá tiene un semillero de deporte muy grande y que a futuro esperamos que sean ellos los que nos representen a nivel nacional y a nivel internacional. Claro que sí, y así mismo lo hicieron con las Olimpiadas del Conocimiento que también tuvieron como sede el municipio de Carepa. Las Olimpiadas del Conocimiento es lo mejor que le ha podido pasar a Urabá, eso fue un evento ejemplar y me gustó mucho cómo lo manejó, cómo lo organizó la gobernación de Antioquia y cómo finalizó el evento. Fue un evento de una alta calificación para la subregión de Urabá. Bueno, entonces ahora llegó la hora de bailar, ¿de acuerdo? Alcalde, va a sacar sus dotes, usted dice que usted es uno de los mejores que baila aquí. Alcalde, muchas, muchas gracias por esta invitación que además terminó muy movida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Bendición de Dios para ustedes. Carepa se lo agradece enormemente por haber clasificado este municipio para hacer este espectacular programa. La gobernación de Antioquia invierte 100 millones de pesos en la adecuación de la subestación de policía en el corregimiento El Zungo en el municipio de Carepa. Me gusta cocinar porque es un hobby mío, me desestreso. En ocasiones llego súper cansado, súper estresado desde el trabajo y cocinando me estreso. Cuando yo termine mi administración, yo quiero que me recuerden como el alcalde que transformó a Carepa, como el alcalde que le mostró al país, Antioquia, a la subregión, pero en especial a la población de Carepa, de que los recursos públicos son para invertirlo en beneficio de las comunidades. Desde el Urabá hasta el norte, 178 kilómetros separan a Carepa de Angostura. Angostura manifestarle todo ese agradecimiento que siento, ojalá, ayudando a que la población más pobre de Angostura crezca más y que el municipio lleve un paso hacia adelante. Yo nací hace 54 años en Carolina, soy administrador de empresas, una persona honesta, humilde, sencilla, que siempre ha luchado por tratar de prestar un buen servicio a las personas a las que he atendido. Tengo dos hijos, Johanna, de 25 años, abogada, Alejandro, de 23 años, estudiante de ingeniería. Mi nombre es José Miguel Vázquez Arango y soy el alcalde de Angostura. Alcalde, qué dicha estar en Angostura y qué dicha empezar hablando del parque educativo. Belia, nuevamente bienvenida y sí, qué dicha. Estar aquí en la Casa de la Cultura, en un santuario y la cultura que tenemos nosotros, que orgullosamente tenemos los angostureños. Y qué dicha estar hablando del parque educativo y estar construyendo ese parque educativo entre todos estos niños que son el futuro de nuestro municipio y diría yo que es parte del futuro del departamento también. Qué dicha, alcalde. ¿En qué convocatoria ganaron ustedes? En la primera. En el norte de Antioquia se encuentra Angostura, un municipio que limita con Yarumal, Campamento, Anori, Guadalupe, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos. Dista 139 kilómetros de Medellín. Posee una extensión de 392 kilómetros cuadrados. Sus 11.695 habitantes se conocen como angostureños. Sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería, especialmente en los cultivos de caña, café y plátano. Para llegar a este municipio desde Medellín, se debe tomar la ruta al norte pasando por Don Matías, Santa Rosa de Osos, Llanos de Cuivá, Yarumal, Campamento, Angostura. Alcalde, ¿cómo avanza la educación en Angostura? Bueno, nosotros, dentro de nuestros pilares en el plan de desarrollo, está indiscutiblemente tratar de fortalecer la calidad educativa. Para ello es fundamental la consecución de este parque educativo. Cuéntame, ¿quién es el arquitecto? El arquitecto es una persona de mucho prestigio a nivel departamental. Ha hecho muchas cosas en Medellín y es un parque de biblioteca en Medellín. Se llama el arquitecto Iván Escobar. Él ya está moldeándonos y construyéndonos lo que va a ser el parque educativo nuestro. ¿Qué va a ser? Que va a ser en una casa vieja, hermosa, que era nuestro hospital. Alcalde, el parque educativo, por supuesto, es la gran noticia. Sin embargo, ustedes le apuestan también a Antioquia la más educada, a Angostura la más educada y vienen trabajando en otros aspectos de la educación. Hemos ido mejorando la parte educativa de los establecimientos rurales con dinero de gratuidad de educación y de los consejos directivos de cada escuela y dinero del municipio. Igualmente, le hemos invertido una gran cantidad de dinero para nosotros, que presupuesto el bajo, a pasar ese desayuno a un almuerzo digno. Igualmente, pues, hemos tratado de ir invirtiendo en kits escolares que le ayuden en algo. En el transporte escolar, nosotros les estamos invirtiendo gran cantidad de dinero y hemos dado un apoyo muy, muy grande al sabatino. El sabatino es una modalidad de estudio que permite que las personas que no puedan ir diariamente estudiar lo hagan aquí los sábados. Tienes de resaltar que la Gobernación nos ha venido apoyando con algún auxilio económico para cubrir estos gastos de transporte. Bueno, Belia, continuamos aquí. Este es el proyecto de las mil viviendas del gobierno, Padre Marianito. La vivienda gratis. ¿Se llama Padre Marianito el proyecto? Padre Marianito se llama el proyecto y se va a llamar el barriecito. Ya te invito a que subamos allá a la terracita y viremos todo el proyecto y parte del pueblo. A mí me hubiera gustado que hubieran sido muchos más, pero no tuvimos la oportunidad de lote. Si no, este era el único que tenía el municipio y ya con un proyecto hecho que nos permitió cumplir al día con la papelería que el gobierno exigía. Entonces, ¿cuántas van a ser aquí? Son 40. Como son torrecitas de 3, 14, en torres de 3 nos va a sobrar, nos va a quedar una torre de una. Nos van a quedar entonces 42. Ajá, 40. Viviendas nuevas gratis. Nuevas gratis. Ojalá para familias muy necesitadas angostureñas estamos con eso en el ministerio. Igualmente, pues tenemos algunos proyectos de vivienda ya ejecutándose. Hay uno del Banco Agrario, del que hemos hecho 30 viviendas en zona rural, en sitio propio. Ya a través de Confamiliar se están empezando a traer los materiales para continuar con otras nueve viviendas y terminar ojalá este año con 15 viviendas construidas. Y hay otros dos proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda. 60 viviendas en una zona rural, en sitio propio, y 34 para personas desplazadas. Vamos a seguir buscando y gestionando recursos para que lo que tiene el Plan de Mejoramiento se multiplique. Estamos cerrando en este momento una madera que nos donó Empresas Públicas. Tenemos una madera comprada y estamos haciendo gestión ante el Ejército a ver si conseguimos techos eternidos para hacer mejoramientos en las viviendas que necesitan mejoramiento de techo. No nos quedamos quietos. Hay una muy buena noticia y es que los 16 alcaldes de Antigua que estamos en ese nefasto Plan Carrasquilla, todos decimos que es nefasto, estuvimos reunidos con el viceministro de Aguas y con el director del IDEA y ya encontraron como una salidita, una esperanza grande que el dueño de esos bonos, parece que es uno solo, dice que si todos los municipios de Colombia o el gobierno le paga los 440 mil millones de pesos, tenemos el sede al Ministerio de Hacienda a través de FINDETER y a través de el IDEA, que es nuestro banco en Antioquia, para que los municipios entonces a través del IDEA, los de Antioquia, nos asuman esa deuda y pasaría a ser una deuda pública con el IDEA pagada de una forma diferente. Estábamos haciendo el ejercicio corto con el doctor Edinson Osa la semana anterior y nosotros terminaríamos pagando 719 millones de pesos menos este municipio. Entonces en buena hora el IDEA, como el banco de los antioqueños, pues se pone al frente de esta situación, ¿cierto? Claro. Bueno, ahora si vamos al cambio. Nos vamos. Estamos llegando a nuestra iglesia, un lugar imposible de dejar de visitar cuando estamos en Angostura, el santuario del Padre Marianito. Tras esa figura hay un montón de bondades, que Dios a través de él ha permitido que mucha gente se beneficie. Claro que sí. Y mucho Angostura ahí. Y por supuesto, para ustedes es todo un orgullo y además un motivo de mucha afluencia de visitantes. Indiscutiblemente el turismo tiene un comportamiento similar durante todo el año. No disminuyó con la canonización de la Madre Laura, siguió siendo el mismo. Estamos en ese trabajo a ver cómo, que Marianito igualmente debe ser un santo. Para nosotros es un santo lograr eso y ver cómo articulamos todo este turismo que estamos trabajando tanto. Estamos apoyados por la gobernación en un proyecto que se tiene con los municipios de Carolina, Gómez Plata, Guadalupe. Incluyeron allá Cisneros con un trayecto de la vía férrea para juntar el turismo lechero de la zona de la meseta mediana con el turismo que tiene que ver con las aguas de las represas de Tronera, Milaflores en ese sector. Y nosotros aquí articulará ahí todo lo que tiene que ver con lo religioso del Padre Marianito y lo cultural allá al frente que hay otro santuario. Alcalde, ¿qué es lo que funciona en la Casa de Porfirio de Barbajacó y cómo piensan proyectarla también? La Casa de Barbajacó en este momento pues tiene el museo de Barbajacó con parte de sus obras. Ahí tenemos ya una sala que tiene cuadros de un maestro angostureño. Aquí encima está el cuadro del Padre Marianito dibujado por un maestro angostureño que se llama Bernardo Echavarrío. Y más abajo, en otra sala, tenemos una pinacoteca con 26 obras de diferentes artistas colombianos que se quisieron vincular con todo lo que nosotros, el realce, queremos darle a la cultura. Allá está igualmente en los sótanos, vamos a restaurar, pero hay parte del sótano donde hay unos escritos a puño y letra de Barbajacó. Eso el mismo maestro nos lo va a restaurar. Igualmente tenemos una pequeña sala de computadores para los angostureños. Utilicen eso y una biblioteca pequeña con todas las obras y con toda la parte de literatura que deben mirar nuestros niños allá. Uno ve a un niño en la Casa de la Cultura y lo vemos lleno de alegría. Está respirando otra cosa distinta, que es lo que queremos, que respire todo nuestro momento en Angostura. ¿Cómo va esta Escuela de Música, alcalde? Si digo que bien, me quedo corto. Usted no sabe, Belia, la alegría tan grande que siento yo cuando vengo aquí y veo nuestros niños. ¿Y niñas? Niños y niñas, haciendo parte de la banda de música. Dentro de nuestro plan de gobierno es fundamental el contribuir con esa Antioquia, la más educada, y esa parte cultural, danzas, es fundamental. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Este año. ¿Solamente? El maestro Wilson lleva este año, nosotros empezamos el año pasado, pero no fue un trabajo que tuvo crecimiento. Le estamos demostrando al norte de Antioquia que Angostura, a pesar de ser un municipio muy campesino, es también un municipio muy educado, con mucho talento y que tenemos gente para todo, para pintura, para danzas, para música, gente trovadora, gente trabajadora, gente deportista. Y este es el camino que nosotros le estamos trazando a todos nuestros jóvenes. ¿El deporte, que también es muy importante para usted? En la parte deportiva creo que el futuro de nosotros está en la zona rural. ¿Tienen escuelas de formación aquí en el casco urbano también? Sí, tenemos escuelas de iniciación deportiva, hay un convenio con Indeportes Antioquia, lo estamos desarrollando, tenemos 700 niños haciendo parte de esas escuelas, igualmente tenemos unos niños preseleccionados en los llanos de cuidado, que es un corregimiento que gran parte le corresponde al municipio y estamos trabajando juntos para que el municipio después quede bien representado, pero lo que interesa ahora es que le tengamos esa opción a todos nuestros jóvenes en el municipio. Bueno, alcalde, vamos a tocarlo otra vez juntos, ¿no? Yo hago una, usted otra. Ah, bueno. En el 2013 el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, otorgó un crédito de tesorería por valor de 121 millones de pesos al municipio de Angostura. ¡Gracias! 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 Hoy amanecimos compartiendo este desayuno con los adultos mayores. Hoy, aunque el día amaneció frío, los adultos mayores nos llenan de calor y el chocolate, claro que el calor de ellos es un calor humano. Alcalde, este programa ha tenido unas transformaciones maravillosas. Sí, nosotros cogimos con el gerontólogo, cogimos el grupo con 82 personas de la Edad Dorada, de nada. Tenemos en el momento, en la zona urbana, 287. Y en la zona rural ya hay grupos que conforman más de 900 personas. Tienen chirimía, grupo de danzas, tienen actividad física, tienen actividades culturales, hay unos que están en sistemas que son otro ejemplo de vida para todos los jóvenes del municipio. Hemos presentado proyectos a la Dirección Seleccional de Salud y hemos tenido el aval para dos proyectos con mejoramiento alimentario, con la ayuda alimentaria y alguna ayuda en dinero. Pero más es crédito que hay que darle al grupo de la Alcaldía y al grupo de la Tercera Edad. Hacen inclusive actividades en las que recogen fonditos. Y esos fonditos nos han servido para el mismo desarrollo de las actividades mismas. Y estamos próximos a adquirir una casa. Ya se le hicieron los estudios de avalúo y tiene ya todos los conceptos, inclusive del Instituto de Bienestar Familiar, para convertirla en un centro de desarrollo infantil. Y donde se alberguen todos los hogares comunitarios. Ajá, para reagrupar, para agrupar, mejor dicho, los hogares comunitarios. O sea, en el 2014 van a contar con un centro de desarrollo infantil donde van a funcionar los hogares comunitarios que se agrupen. Exactamente. Entonces, ¿a usted le encantan los sombreros? Sí. ¿Por qué? Son costumbres. Estos sombreritos, tipo Gardeliano, los utilizó mucho mi papá. Ahora que me ven en Carolina, me dicen que me parezco mucho y me gustaría comparecerme mucho más a él. Ah, qué bien. Por lo ejemplar que fue como padre. Es el sombrero de las batallas, de las batallas políticas. Él que me ha acompañado en todas las campañas, es aguadeño. Y es muy bonita, más bonita que todas las otras. Muy bonita, así está. Es muy bonita. Corrita que nos acompaña mucho en la campaña, también es bonita. Y esta que es nuestro municipio. Ah, claro, por supuesto. Angostur. Ya tiene dueña, por ahí me la pidieron ahora, entonces, a la hora del municipio hay que regalárselo. Para la ropa que tiene, Belia, yo creo que a este le queda espectacular. Bueno, entonces yo me voy a medir y usted me lo presta ahora para montar el caballo. ¿Qué tal? ¿Le vas a montar el caballo? Este. Este. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este. Este. ¿Kele que hay que hacer? Concediendo a los elegidos en Tapos Masol, parece que sería una recrindicación. Sí. Concediendo a los elegidos en Tapos Masol, parece que sería una recrindicación. Es un poste de copio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos recorriendo en Bestia, pero este camino, estas vías de Angostura ya no están solo para Bestias. No, estas vías hace dos años y medio estaban para Bestias. Fue una prioridad que la comunidad manifestó con total razón. Nosotros empezamos a hacer mantenimiento con un crédito de la idea de 50 millones de pesos y 26 nuestros. Hicimos mantenimiento por administración casi que directa a 29 kilómetros en una vía que estaba en un perverso estado. Después de la mano de la gobernación mejoramos una vía terciaria. El gobernador supo el esfuerzo que estábamos haciendo y él nos prestó la maquinaria. Nosotros suministramos balastros, los vecinos comunales limpiaron cunetas, hicieron rosería y mejoramos una vía que se llama de Santana arriba arriba con entrada del chocho de la loma. Esta por donde estamos transitando que ya el mismo campesino dice que si la pavimenta la dañan y vemos que ya no es camino para mulas en las que vamos. Si no para carros, el trayecto a una vereda que queda aquí a 40 minutos estaba en dos horas y se disminuyó a 40 minutos. Lo hizo todo la gobernación con aporte nosotros de balastro y limpieza de cunetas y limpieza de vía de las acciones comunales. Alcalde, ¿en las vías urbanas también hay algunas intervenciones? En las vías urbanas tenemos ya un convenio con el departamento con infraestructura por 3.000 bultos de cemento. Vamos a empezar a mejorar, uno entra al municipio y por ahí mismo salen los carros y hay veces que tienen que parar porque no caben dos carros en la vía en un municipio turístico como es Angostura. Entonces vamos a empezar a pavimentar una vía alterna que sale aquí a un kilómetro para que los carros entren por ahí y salgan por donde están entrando. La gobernación de Antioquia invierte 130 millones de pesos para mejorar la productividad y competitividad de los cultivos de caña en el municipio de Angostura. Ustedes hoy nos tocó sembrar piña. ¿Ustedes han sembrado piña alguna vez? No, la primera vez jamás toca. Sí. Nos toca alguna vez que sea la primera. Este cultivo que estamos haciendo no es una actividad aislada, esto obedece a todos los programas que ustedes tienen en la administración en cuanto a la producción agrícola. Sí. Este concretamente corresponde a un proyecto agroecológico en el cual en este momento tenemos 40 estudiantes, tanto de zona urbana como zona rural. Es un proyecto únicamente del municipio. Ya buscamos algunos socios en la parte de capacitación. Este está desarrollando con la Universidad Nacional. Son los cultivos alternativos que nosotros llamamos, tratando de que el campesino tenga otras opciones, que le mejoren la calidad de vida. También está la implementación de cultivos de aguacate, de aguacate haz, cítricos. Estamos trabajando mucho con huertas caseras y vamos a empezar ahora en el mes de diciembre ya a trabajar con todo lo que tiene que ver con peces. En primer reglón, la caña. El cañicultor angostueño produce 30 a 35 toneladas por hectárea. Nosotros aspiramos a que con una caña de mejor calidad, con menos agua, más azúcar, podamos multiplicarle esa y 37 hectáreas más de semilla a 500 hectáreas de caña en angostura. En segundo reglón, aquí lo tenemos a un lado, está el café y el plátano hartón como sombrío del café. Y paralelamente con esto, está todo esto que tiene que ver con estos proyectos agroecológicos. Bueno, pues qué dicha, alcalde. Qué bueno que con todo esto, como ya usted lo decía, están aportando a construir Antioquia la Más Educada. Y pues yo creo que aquí nos despedimos, ¿cierto? Claro, pero esa despedida es como hasta siempre, porque siempre Angostura va a ser la casa de ustedes y esa ventana que nos permite mostrar el departamento que aquí se está construyendo región y que aquí estamos luchando por sacar a nuestra gente adelante manejando muy eficientemente nuestros recursos. Así es, muchas gracias, alcalde, por esta invitación y muchos éxitos en todo lo que sigue. Gracias a ustedes. Y como les dije ahora, Angostura, la tierra de Barbaco, de Marianito y de nosotros, es igualmente la casa de ustedes. Ay, qué maravilla, alcalde. Toda mi vida siempre me gustó mucho el deporte. Más que el básquetbol, me gustó el fútbol. Practiqué gran tiempo fútbol, microfútbol. Básquetbol, me gustaba mucho trotar, aún lo hago. El deporte es algo fundamental en mi vida y pienso que en la vida de todo ser humano. Yo quiero que, casi que es mi mayor esperanza, que en diciembre del 2015 me pueda sentar en cualquier casita campesina de Angostura a hablar con el dueño de la casa, tomarme un traguito de agua panela con limón tranquilo, porque eso va a significar que cumplí con el deber que tenía como alcalde. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por el municipio de Carepa, de la mano de su alcalde, Agapito Murillo Palacio, y aquí en el municipio de Angostura, en el norte de Antioquia, invitados por su alcalde, José Miguel Vásquez. Recuerden, seguirnos en las redes sociales del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, en el Facebook, en el Twitter, en la cuenta de YouTube de la entidad, y escribirnos al correo electrónico 125ideas arroba idea punto com punto com para que conozcan más de lo que está pasando con los alcaldes y las alcaldesas de Antioquia. Hasta pronto.